invocadores si quieren comprar los juegos son más baratos del mercado lo pueden hacer en guedosa puntocom y utilizar el código l astp para un cashback muy muy suculento link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de caster pobre porque muchos de ustedes me lo estaban pidiendo en los comentarios los comentarios los comentarios constantemente querían ver a blossom el nuevo jungla de skt este jungla que dicen que es la promesa de los jungleros a nivel mundial que es un crack que va a ser el siguiente insect el siguiente pieno del siguiente no sé pónganle el nombre que ustedes crean pero dicen que va a ser un jungla de primerísimo nivel en un par de años bien las cosas están así en esta partida tenemos a blossom enfrentándose a nada más y nada menos que a pinuts y el jungler o que del ex equipo ya cierto long su gaming se va a estar enfrentando a blossom la promesa de ese que te recordemos que pinut también defendió los colores de skt con yo diría buenos resultados así que tenemos un duelo más que interesante blossom por su parte va a tener un rengar y pinut uno de sus viejas confiables en el solo que me refiero a yerba y atención porque esto puede salir muy malo para el equipo azul porque la cámara metro lea pero el equipo rojo se va a lanzar con todo por el robo fuerza en el destello de este kogmau tiene que prender el fantasmal blossom también gasta el destello pinut para salir de ahí y finalmente la mejora roja me parece que fue si definitivamente fue para el hombre de skt interesante juego al principio de la partida sumamente agresivo lo de blossom para neutralizar totalmente a pinut y ojito porque este pobre fiddlestick está más que muerto porque le llegaban con todo en el carril inferior ese fiddlestick va a soportes y después soporte con ignición si arriba tenemos a tal jugando con camille enfrentándose a nada más y nada menos que un mal fit pero lo que me interesa a mí es ver los movimientos de blossom que realiza otro dan que o fuerza el destello y curación por parte de este rice y me parece que va a correr raudo puede ser a la mejora azul de pinut o va a ir si va a a la mejora azul atención que puede encontrarse con pinut bajito de vida pinut no tiene su estandarte le va a hacer la persecución finalmente no va a pasar nada lo está tentando blossom le quiere decir ven a la jungla papi ven a la jungla que aquí el cazador te está esperando carril inferior tenemos duelo entre kogmau y varus y duelo de soportes entre fidelito y una juana midlaners un mal cejar versus un rice y top laners ya lo vieron una camille versus un mal fit así que blossom jugándole sumamente agresivo miren le acaba de robar el zapete aquí tenemos acción no finalmente no y pinut quiere responder rápido con esta mejora creo que los son no va a alcanzar a defenderla esta va a ser mejora para el junglero de hoy se me olvidó el nombre nuevo ya pero digámosle long su por mientras ya me voy a actualizar voy a aprender uno me echamos como unas unas pasitas y me voy a empezar a acordar del nombre del nuevo equipo de pinut atención porque se agarran con todo en el carril central poquita vida para el mal sajar se puede morir con los minions ahí está el asesinato para este race que consigue la vida de este este nada más y nada menos que este 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 mal sajar arriba carril superior tal tradeando todo se puede llevar el asesinato me parece lo tiene un coma no sé qué hizo ese mal fit se sobreextendió y miren dónde ha jugado blossom miren dónde ha estado jugando los son acá literalmente acá que excelente va que o ese le deja solamente un lobito y en el carril inferior pinut que intentaba un gan que o parece que no salía muy bien el destello por parte de la jana para buscar el asesinato ya lo marcaron aquí creo que iba a ser revelado por la planta y justamente tiene que escapar de ahí pero interesantes movimientos uy se me acaba de el cierto de esto ahí sí se me acaba de arreglar todo el mapa blossom que entonces lleva 15 menos un asesinato pinut está un tanto por detrás pero por lo menos no es todo tan malo recordemos que blossom no vio mejor azul no vio ni la suya ni la de pinut con la que el junglero de longsu equipara un poco las cosas atención tradeo bajo torre le devuelve el daño con los esbirros del vacío este mal sejar y tal arriba que está jugando a piacere oiga por si acaso uno de los junglas de este meta al parecer de este 8.1 va a ser camil jungla así que les voy a traer una partida yo creo que de blossom jugando con camil porque es el que más la está espameando atención gan que en el carril central se va a morir este rice viene con todo pinut buen estandarte atención que puede venir la contrainización pinut que le va a decir a mí no me faltas el respeto te quiero llevar por delante la curación por parte de este rey todos enrutados le dicen a este mal sahar que me parece que ya está muerto está un golpe los esbirros del vacío que hacían daño pero finalmente cae el mid laner del equipo rojo y blossom que va a limpiar esta sentinela pero no creo que pueda ser mucho más blossom va 1-0 pinut que consigue su primera asistencia y este rice que comienza a hacer el carrito y se pone 2-0 en su marcador personal continuamos con la acción porque sale está dominando sale está imparable en estos momentos en el solo que están haciendo dúo mucho junto a estas dos promesas creo que también están entrenando muchísimo con effort así que los suplentes de ese que atén esta temporada pueden dar mucho que hablar atención que llega a los y ahora el último hombre en pie en la oruga atómica que me parece que va a caer venía la curación por parte de cebaros y se saluda con lo justo blossom todo fríamente calculado esta planta venenosa que se termina llevando el asesinato viene la definitiva por parte del rey si del yervan se van a lanzar con todo finalmente el rey consigue el asesinato se pone 3-0 en su marcador personal y puede ir en busca del cuarto atención que tal alza su teletransportación va a llegar hacia el carril inferior se espamean los pingueos en el carril inferior miren ese spam de pingueos finalmente se lanza con todo pinut se mete en problemas eso sí utiliza su cronómetro pero me parece que se lo pueden llevar tal tal está complicado se mete contra 3 tiene que utilizar su destello tiene que venir una buena flecha penetrante la jana por el otro lado que conseguía el asesinato miren cómo vuela blossom por los aires pero se termina muriendo tienen que matar a este rey si no las cosas se van a complicar finalmente se despabila este mal sahar llega se consigue llevar el primer asesinato se van a llevar al segundo para quién va a ser va a ser para el varus son dos asesinatos para él pero se demoró una vida este mal sahar para llegar hacia el carril inferior lo que complicó muchísimo las opciones del equipo rojo pero blossom salió con un asesinato creo que de esa jugada y parece que va a ir en busca de más está ir rondando el carril inferior pinut de ahí salió con otra asistencia pero está complicado el junglero de longsu no encuentra respuestas para el juego agresivo que le ha planteado blossom en estos primeros minutos de partida miren blossom donde va va a ir hacia el rojo nivel 6 contra nivel 5 esto puede ser dramático para el maní lo que le hace blossom la promesa de ese caté que demuestra que en el solo que está está totalmente imparable y está brillando con luces propias nada más y nada menos que frente al mismísimo pinut uno de los mejores jungleros del mundo tal complicado se da la vuelta la roca lentamente comienza a aguantar y atradar mejor los intercambios de daño el race me parece que es el objetivo más complicado para los integrantes del equipo a rojo porque va 4 a 1 y miren dónde está está haciendo el trabajo que debería estar haciendo pinut pinut está muy complicado en esta partida todavía no llega a su nivel 6 de hecho está a nivel 5 todavía atención porque apellida mal parada la hana le empiezan a dar de todo tiene que activar su definitiva pero la cámara me llega a sacar el central donde blossom está destrozando a ese mal sacar llega pinut por el costado pero se lo van a exterminar hoy menos mal que la torre está ahí porque si no blossom sacia un festín digno de la santa cena atención en la definitiva por parte de la hana se lleva la vida sin problemas de este como el fidelito que es el último hombre en pie no sé si les va a alcanzar finalmente un asesinato para este fidelito con ayuda de la pasiva de la oruga se consiguen llevar a la vida de el varus enemigo atención porque este rice tiene con qué dar castigo miren donde se mete pinut miren donde se mete pinut quiere pillarse a blossom en su jungla y entre dos le van a dar a esta mejora roja que se la van a poder llevar sin problemas ahí está 300 200 de vida blossom va a va a quedar blossom que intuye este movimiento y finalmente decide salir y parece que el ganqueo va a ser triple hacia tal llegan tres se van a ir con todos vamos a ver de qué está hecho tal si puede escapar lo consigue hacer simplemente utilizando sus mecánicas de de eren cierto con las murallas termina escapando de ahí cinco y es el marcador no he hecho muchos cortes en esta partida saben por qué porque me ha parecido una partida sumamente interesante así que quiero ver sus likes quiero ver sus suculentos y su truco y likes no he hecho cortes porque de verdad ha habido mucho movimiento y me ha parecido espectacular el trabajo táctico de blossom para neutralizar a pinut y atención que miren se va a meter de nuevo acá se va a encontrar con salsa lo tiene visto lo van a estunear el cuadrilátero va a llegar blossom activa la planta explosiva lo va a esperar por el otro lado tiene la definitiva blossom no finalmente desisten de esta empresa va pasando un bus ahora pasada el transporte público por afuera de mi casa tuve que silenciarme porque si no va a ser mucho hoy excelente definitiva por parte de este varus pero que con la teletransportación del malfit se neutralizó totalmente esa iniciación miren de nuevo haciéndole la vida imposible a pinut no ha jugado cómodo el maní lo han presionado en trebloso misal no lo dejan respirar al junglero de longsu gaming pero me parece que la carrera por las torres la va a ganar el equipo azul en el carril inferior la torre está a poquito más de los 500 de vida tienen que seguir dándole hay de la oleada de minios está pingando como un desesperado acá para ver si se pueden llevar está bien de la teletransportación de quien de quien del fidelito para defender la torre hoy a pilla mala blossom se puede morir le hacen mucho daño quedan como quedan crítico un escudo de la jala se lanza con todo pinut sin respeto totalmente pero termina entregando su vida al mal sahar se van a llevar la vida de este fidelito también por el camino sí pero miren lo que pega ese raíz llegas al por el costado a neutralizar lo pero lo que está pegando ese raíz es impresionante papá en el carril inferior me parece que finalmente se consiguieron llevar la primera torre pero sal va a intentar responder con la del carril central con ayuda de esta jana pero esta piedra este mal fin lentamente comienza a ser un escollo importante para los integrantes del equipo rojo no van a poder lidiar con él ni ni sal ni blossom los dos adés no van a poder lidiar con él va a tener que hacerse cargo entre el varus y el mal sahar de poder bajar la vida hoy buena definitiva lo dejan como lo dejan crítico el destello por parte de sal termina escapándose le faltó la nada de daño quedó con con poquito más de 140 de daño dónde está sal vamos a ver dónde se va a ir ahora el junglero de ese caté se queda en su jungla jugando un poco más pasivo pinot 1 3 no puede hacer nada mucho pinot tiene que tanquearse en mi impresión y buscar ser la frontline que ese raíz necesita para poder evitar más daño blossom defendiendo esta sentinela va a activar la planta explosiva seguramente va a saltar para acá y se van a ir hacia el carril inferior donde está un tanto sobreextendido este es hoy atención porque se lanza con todo aprendidas incluso tal fantasmal va a morir este fidelito se lanzó perfecto con ayuda del varus también que le lanzó una cadena de corrupción a través de la muralla pudo llevarse el asesinato del fidelito miren este raíz la presión que está metiendo el mal sahar simplemente quiere defender su torreta llega blossom con todo su definitiva se lanza ofensivo no tienen suficiente daño le meten un escudo no va a meter a rango vamos a ver si se puede meter ahí ahí sí me parece que si se lanza con todo la supresión del mal sahar el asesinato para blossom que sigue jugando muy adentro en la jungla del equipo azul y vamos a ver si es que ya van si es que pinot puede hacerle frentes agarra los tablanes aquí y tal tiene más nivel pero el mal fit está aguantando muchísimo más miren va a saltar blusón en cualquier momento ayudar a su compañero están haciendo el bait vienen a ayudarlo se lanza con todo blossom le hace lo que quiera pinot lo fuerza a escapar pero pinot vuelve finalmente se termina muriendo y con ayuda de zal se consiguen llevar otro asesinato se lo ha hecho todo el día blossom a pinot le ha hecho todo el día esa jugada lo espera lo extermina y sale pobrecito pinot me parece que un poquito de armadura le vendría perfecto miren se bugeó una partícula y aparecía algo ahí menos mal que ya se fue atención que se da la vuelta al mal fit pero me parece que está mal posicionado viene la definitiva por parte de este rice llega la teletransportación desde el carril superior no finalmente la van a tener que cancelar no llega a tal con todo se va a lanzar en busca del asesinato como como ganaban el trade pensé que tal iba a cancelar la teletransportación iba a seguir empujando pero no le importó nada quiso juntarse con sus compañeros de todas formas y me parece invocador es que lentamente la partida se puede se comienza a poner más cuesta arriba para los integrantes del equipo azul atención con el como busca el milagro cadena de corrupción llega pinot en el carril inferior puede ser la oportunidad del maní le lanza todo está nada de vida una definitiva y sería letal pero no te lo creo que se lo da vuelta a la gana se lo da vuelta a la gana un escudo y le dijo pinot esta no es tu partida pinot esta es la partida de blossom nadie se acuerda de tiene seca t porque trajeron a un junglero digno digno de uno de los mejores del mundo atención su presión sobre todo este fidelito se termina muriendo el barro lleva el asesinato tenemos que se da la vuelta el mafi busca el castigo llega a blossom por el costado hay cae uno se va a meter bajo los bush para evitar más daño se lanza sale estuneado el barro castigando desde atrás el cuadrilátero que aparece y el barro que consigue otro asesinato 15 con 35 esto comienza a tomar tintes humillantes para el equipo azul que apenas consigue siete asesinatos el rice que tiene que tener un poco de dolor uf en la espalda porque le está haciendo el carrito está intentando carrera esta partida pero los demás integrantes del equipo azul no le han ayudado mucho especialmente pinot ha sido el más complicado ante el juego agresivo de blossom que no ha sabido responder se van a ir para adelante ahí buscando algo que hacer este rice que me parece que es el que en el que recaen las esperanzas del equipo azul si hay que ser sinceros el rice me parece ay no te lo creo cayó el surrender cayó el surrender por parte del equipo azul no quisieron jugar más el tilteo era importante al parecer así que gg invocadores bien espero que les haya gustado me gustó mucho este partido me gustó mucho analizar la partida voy a ser sincero y estuvo muy entretenida así que si a ustedes les gustó por favor dejen sus suculentos y sus trucos like suscríbanse al canal recuerden que eso apoya un montonazo y como siempre yo soy lespe que nos vemos en un próximo vídeo bye besitos 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 bye